Oración de la noche de hoy lunes 14 de octubre del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor mío, me alegro tener este encuentro contigo Porque es una oportunidad para pedirte perdón De expresarte la necesidad que tengo de librarme de mis pecados Perdón Señor, porque quizás no saqué tiempo para ti No leí tu palabra, no di limosna al mendigo, no visité al enfermo Perdóname por mi negligencia como católico Por no mirar a los demás con amor Por ver más en ellos sus defectos que su bondad De igual manera, te doy gracias por este día que termina Por cada uno de los que aportaron a mi crecimiento en mis proyectos En mi vida personal Gracias por mi esposa Porque ha sido un apoyo incondicional Por el amor que me demuestra Por los hijos que nos unen aún más Gracias por los padres que me diste Porque, aunque no son perfectos Me encaminaron en tus sendas Y me enseñaron a amarte Y a confiar en ti Bendito seas Salvador Rey y Dios de la humanidad Porque sanas a los enfermos Devuelve la vista a los ciegos Haces caminar a los tullidos Resucitas a los muertos Adorado seas por siempre Porque demuestras tu amor continuamente Afirmas tus promesas Afianzas tu confianza en mí Que soy un hombre débil e imperfecto Finalmente, Padre misericordioso Te entrego en esta noche mis pensamientos Para que tú, que tienes el poder absoluto Imprimas en ellos tu voluntad Que me veas llamado al servicio desinteresado y generoso A la caridad desbordante Y al amor sincero e incondicional Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti, Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desoigas nuestras súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén.